Yo Dice OP Hundido estaba en un inmenso mar Pensando en su amor y vuelvo a respirar Cuando siento que ya no puedo más Él me da las fuerzas para levantar A veces pienso que estoy solo y sin ayuda Sin espacio, sin salida y ataduras No me daba el valor que tenía en realidad Y me hundía en la mediocridad En vez de hacer cosas que fueron a más Mentir a mis padres y tratarlos mal Pido perdón a todo el que fallé De veras no quiero volver al ayer Me arrepiento de corazón mirando al cielo Padre te pido perdón Quiero empezar de cero Hundido estaba en un inmenso mar Pensando en su amor y vuelvo a respirar Cuando siento que ya no puedo más Él me da las fuerzas para levantar Ya soy hombre nuevo, ya puedo volar Todo lo que quiero es contigo estar Él me rescató y yo entendí Él me da el valor, dame más de ti Él me rescató y yo entendí Él me da el valor, dame más de ti Más de ti, señor Tú dime Yeah, yeah, yeah Más de ti Más de ti